En mis venas corre rock and roll La música es mi eléctrica pasión No hay nada más, no quiero mapas en la dirección Sueno loud, fuerte loud, es potente y no voy a callar Fuerte loud, es real, lo vivo, respiro, cierto que necesito ya Sueno loud, soy que soy, no me voy a disculpar Fuerte loud, fuerte, volumen a reventar Volumen a reventar Volumen a reventar Volumen a reventar La plomería en el yoga Que difícil verse bien y que luzca fácil Aunque a veces se cometa algún error Verte perfecta es un don Si el día es fatal, esta es la acción Ponerme un poco de labia lo hará mejor Mis zapatos destacó Sé que son la sensación Si la nota largo yo Así es mi canción ¡Ah, sí! ¡Qué gran actuación! Liz, ¿qué estabas haciendo? Ah, trabajando lo normal No estabas rapeando Concéntra Ya se enganchó O química solo es Tal vez lo imaginé Luri, porfale bien Dime tú qué ves A otros los mensajó Pero me busca a mí Vuelve a ver y a pensar ¿Qué me quiere decir? Si es que eres tú y tú Y le gustas tú Un like no es gustar Con exactitud Si es virtual no es real Y en la vida es gradual Encontrar la verdad y el amor Su ritmo es muy común Y esta es tu propia canción A veces el mundo me da miedo De verdad Más juego Tienes que mejor Así un pastel a copas Paso medio vacío Le tiras a mitad Que ayude al tirar Bandar Ya, no, 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 no Con patitos monos No cuentes y un bubón La vida es teatro de memoria Y es mi canción ¡Hey, hey! El universo está vacío Y no hay nada que sea seguro Más que la oscuridad No hay música en la nada ¿Para qué me molestaría? Acepta el vacío Toma la futilidad La única canción a cantar Es el silencio La lincura en la casa ¿Listos? ¿Qué he puesto? El vino se pone extremo ¿Sí? ¿Con cara? ¿Oye? Así puedo ganar otra vez Un trofeo andante Con mi bifo El tambor De una guerra O F I Creo que eso es un error Y es mi canción Sí Así ¡Besó! ¡Besó! Enciende el radio Y vamos a pasear Desafinaré Me descuadraré Nada que perder Estaremos bien Cantaremos mal y compasión Así es nuestra canción Así es nuestra canción Pero claro Aquí viene otra canción Sigo el ritmo sin parar Y me vuelvo a equivocar No hay que pensar Que siempre y ya Siempre Amigos Sé lo mejor Rico igual Toda la unión Es nuestra canción Cantar Sin parar El sol ha salido ¿Qué más da? Blues on Y flats ¡Literalmente amo esa canción! ¡Cállate yo también! Digo Como sea Como sea ¡Hablado! 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 ¡Es mi canción favorita! Debería odiarla Pero no Te entiendo Maldigo a este ritmo Endemoniado pegajoso y diabólico Viernesa Luna Ay Amigos Yo y ya Allá Y aquí Aquí Más le grito a mi mamá No me deja conducir Maldigo Como sea Amo esta canción Que no acabe nunca No hay nada más peor que aquello de allá Que hay mejor que lo mejor Así ¡Qué locura! Pasa el tiempo Corre el reloj Los segundos van Tanto pienso No puedo pararlo Lo callo y ya Solo sé que la 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 Así que dime la 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 Solo quiero la 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 Nada más Todos aman esto Todos hacen esto Y lo voy a hacer igual No haré más canciones Si ya hay montones Solo voy a darles Lo que les gusta Lo que les gusta Lo que les gusta Lo que les gusta Ya Ya me gusta igual Tenemos mucho que hacer Y el tiempo breve es Tranquila nena Firma Aquí no leas para qué Tu apariencia No está bien Tu pelo Posa Algo hay que arreglar Un detalle aquí Dos o tres o cuatro Más te amamos Más debes cambiar Lo que más esperamos de estar Eres un diamante bruto Más te amamos Más debes cambiar Tal vez pienses que está mal Más te accedes a cambiar Todos van a amarte Hay que transformarte Te amamos Más debes cambiar Es como debes jugar Ya se estrella se transforma Tú eres perfecta Queremos que crezca Que amamos Más debes cambiar Veo en el espejo Miro atrás ¿Quién es ella? Parece un ser Que una vez conocí Alguien real Y con defectos ¿Dónde está? No la entiendo Ya no sé Cómo al camino Volver Tal vez aún está Ahí Frente a mí ¿Qué me pasó? Hay marcha atrás Fijo ser alguien Que no soy Y odio además Por un momento Bajo el reflector ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué voy a pagar? Ya no vale la pena Solo es material Quiero regresar a lo que era yo ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Mi canción ya cambió Las palabras son de otros Me quedé con un vil Me quedé con un vil Fijo ser alguien Fijo ser alguien Que no soy Y odio además Por un momento Bajo el reflector ¿Qué me pasó? 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 En mis venas corre rock and roll La música es mi eléctrica pasión No hay nada más No quiero mapas en la dirección Sueno loud Fuertes loud Es potente y no voy a callar Fuertes loud Y es real Lo vivo, respiro, siento que necesito ya Sueno loud Yo pienso y no me voy a disfrutar Fuertes loud Sube el volumen a reventar ¡Esa es la litigada! ¡Ey! 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 Lo primero es lo principal Y las reglas puedo doblegar Bien o mal, sin excepciones Voy a ser lleno Sueno loud Fuertes loud Es potente y no voy a callar Fuertes loud Es real Lo vivo, respiro, siento que necesito ya Sueno loud Sé quien soy, no me voy a disfrutar Fuertes loud Sube el volumen a reventar ¡Ey! Volumen a reventar ¡Ey! Volumen a reventar ¡Ey! 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 ¡Ey!